¡Hola chicos y bienvenidos a Cascabel! Hoy les traigo unos nuevos packs con coches de Hot Wheels Tenemos este pack, el Rally de la Selva, que viene con 5 coches de Rally Y dos camiones transportadores con un coche sobre el trailer No vamos a perder más tiempo y vamos a sacar todo de las cajas Aquí hay todos los vehículos fuera de las cajas A ver por primero el set, el Rally de la Selva ¡Wow! Fíjense este coche, parece que se va por encima del agua ¡Qué guay! Pero también tiene ruedas y puede irse sobre la carretera Aquí por detrás hay los propulsores que empujan el coche por encima del agua Este coche se llama Humboldt Store ¡Qué me gusta! Más adelante otro coche de Rally es este con la carrostería de plástico ¡Wow! ¡Miren qué guay! Ahí hay dos sillas ¡Qué guay! Jungle Whip ¡Wow! A ver este, este es un coche muy alto Puede irse por un terreno muy difícil La carretería es mitad de metal y la cabina es de plástico Este coche es un Ford Me encantan sus ruedas, parece que vienen cubridas de barro Este es otro coche de Rally Se parece a un buggy Su carrostería de nuevo es de metal y plástico Por cada lado hay los tubos de escape Y el motor le sale del capo ¡Wow! El interior es de color rojo ¡Qué guay! Y el último coche de este pack ¡Wow! Parece una camioneta Aquí por detrás viene con un espacio de carga y dos sillas ¡Wow! Y adentro hay otras dos sillas Eso significa que puede transportar cuatro personas Las ruedas giran con muchísima facilidad A ver ahora los dos camiones transportadores Este parece un camión blindado Su nombre es Bank Roller ¡Wow! ¡Qué guay es la cabina! La ventana es muy pequeña El trailer es de plástico, pero me encantan los dibujos Su parte trasera se ve como una caja fuerte Y por supuesto podemos sacar el trailer A ver el coche que está transportando ¡Miren qué detalles! Este de nuevo se parece a una caja fuerte sobre ruedas El motor viene aquí por delante Por supuesto que este es un coche blindado ¡Oh, wow! ¡Qué me gusta cómo se ve! A ver si lo podemos poner dentro del trailer Ahí está a salvo Y este otro camión se llama Howling Horsepower ¡Qué guay! Se le mueven los tubos de escape y el motor ¡Esto es genial! Y es súper detallado ¡Oh, wow! Y su trailer parece una plataforma Sobre la cual a este ATV ¡Qué simpático! El ATV es muy pesado Es de metal Por detrás viene con neumáticos perfilados ¡Vamos a jugar, chicos! Buenos días, señoras y señores Y bienvenidos a la inconfundable carrera en la selva Los participantes ahora empiezan a llegar ¡Gracias! 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 Vamos a mirarlos en esta increíble carrera El terreno es muy difícil ¡Gracias! 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 El camino más rápido no es para todos ¡Ay no! ¡El pobre! ¡Se quedó atascado! Todos menos uno parece que llegaron a la prueba final. ¡La vuelta de 360 grados! ¡Oh, wow! ¡Ay, qué pena! ¡Tres vehículos descualificados! ¡Oh! ¡Y con ese hay cuatro coches descualificados! ¡Se quedaron solo tres! ¡A ver! ¡El que llega más lejos gana! ¡Oh, muy bien! ¡Wow! ¡Qué salto! ¡Oh! 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 ¡El ganador es el Hoover Storm! Bueno chicos, gracias por mirar este video. Si os gustó, no se olviden de compartirlo con nuestros amigos. Y para no perderse ninguno de mis videos, suscríbanse a Cascabel. ¡Hasta el próximo video! ¡Adiós! ¡Gracias!